No es que todas las personas hagamos las cosas para estar muertos de risa, no, 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 no. Pero es verdad que cada cosa que uno habla, es más, vamos a ponerle veneno. ¿Qué tienen en común una persona que se matricula a la universidad el primer día, una persona que entra a un confesionario y una persona que entra a un prostíbulo? ¿Buscando felicidad o perdón? En mi opinión tienen en común que todos creen que van a ser más felices cuando salgan de eso. Transversal, un podcast de alternativa. ¿Por qué las personas siempre persiguen casi dos premisas en su vida? Ser feliz y conocer la verdad. Dos cosas que muchas veces van en contra de vida. ¿Por qué lo crees tú? Pero qué maravilla, a mí esa pregunta no me habían hecho. Y conocer la verdad. Ser feliz sí, porque resulta que es la inclinación fundamental de los seres humanos. O sea, si te fijas, aun cuando no conversamos con la frecuencia con la que conversarían un par de amigos, yo sé que tenemos en común, pero no solo nosotros dos, también las personas que están oyendo esta conversación. Todos tenemos en común que queremos ser felices. Es que si uno se fija, hasta el que se suicida, lo que buscaba era eso. A ver si por fin conseguía ser feliz. Eso es una tendencia espontánea. Y conocer la verdad, pues yo veo que uno... La verdad tras sufrimiento. O sea, es lo más alejado de la felicidad que puede existir. Por eso te digo, a eso era la que quería llegar. Es una pretensión en muchas ocasiones teórica. Porque hay algunos que nos hemos visto enamorados, por ejemplo, mal enamorados, al punto de decirle al otro, así sea mentira, dime que me quieres. Entonces hay verdades que no... Hay verdades que uno quisiera amañar. Hace poquito te vi a ti hablando con otro amigo, con un amigo periodista, con Yamit Palacio. Sí, que quiero a Yamit. Y hablaba mucho del derecho a ser feliz. Y cuando lo oí, porque bueno, de pronto los que nos siguen en el podcast en Transversal de Alternativas no saben que esta es una entrevista que habíamos cuadrado con antelación, incluso antelación de que hablaras con Yamit. Y me llamó la atención el derecho a ser feliz porque, bueno, Silvia, tú eres abogada. Y yo dije, sí, pero ser feliz no es derecho fundamental. O sea, ¿cómo ha sido el derecho a ser feliz? Bueno, cuando digo que la felicidad es un derecho, lo que quiero es excluir que sea una obligación. Entre otras cosas porque es que si te fijas en las redes sociales, todo el rato le están insistiendo a uno. Si tu trabajo no te da felicidad, entonces déjalo. Si tu relación no te da felicidad, déjala. Y es que aquí hay una cosa que hay que entender. Cuando uno consigue ajustar la cabeza para comprender que la felicidad no es algo que uno obtenga de las circunstancias, sino que la felicidad es algo que uno pone a la vida con su buena actitud, el juego cambia de inmediato. Completamente. Claro, porque yo empiezo a portarme delante de mi propia vida como un líder. Bueno, eso es lo primero. Pero digo que es un derecho en el sentido de querer. Entonces, descartar que sea una obligación. Y derecho, cuando le digo a la gente eso, es como una prerrogativa que uno puede elegir. O sea, por ejemplo, estamos conversando los dos aquí. Yo tengo el derecho de pensar que esta conversación es lo más chévere que me podría pasar. Oye, a mí me parece, y a los que nos están escuchando, que nosotros no vamos a decir cuántos para que no nos saquen la edad. Como dicen las tías, o nos conocemos hace muchos años. Sí, vamos a decir, hagamos esa cuenta, son como siete años u ocho años. O más, o más. Y yo sé que tú eres, o sea, tú eres algo que agradezco y alabo mucho conocerte de tu amistad. Es que tú eres una mujer que trazó la meta y dijiste, voy a hablar de felicidad, voy a hablar de felicidad. Y es muy paradójico en un país tan infeliz como este, en un país donde nuestra realidad casi que supera la ficción. Y uno dice, en Colombia hay razones para ser feliz. Es muy difícil para muchas personas. Especialmente, digamos, en este momento que estamos hablando hay centenares de familias que tienen a sus seres queridos secuestrados. Que esperamos sean liberados antes que acabe este año y vuelvan. Y uno dice, es que en este país es difícil ser feliz. O no, Silvia, porque tú te dedicaste a eso. Hay muchos desafíos a la felicidad. O sea, por eso es verdad que yo he hecho de la felicidad mi cruzada personal. Entre otras, para empezar, por mi propia infelicidad. Pero ahorita cuando te decía que para mí la felicidad es un derecho tiene todo que ver con lo que acabas de decir, del entorno en el que crecemos los colombianos. Y cuando digo que es un derecho es porque, pensemos en lo siguiente, nos pudo haber pasado, por ejemplo, que hayan secuestrado un miembro de nuestra familia. O que a mí me hayan causado una de las cosas más atroces que me parece, por ejemplo, una violación. Por decir, que no fue mi caso, pero dijo, podría haber pasado. No obstante eso, yo tengo el derecho de decidir que eso, aun cuando fue muy doloroso, no es lo más importante que ha pasado en mi vida. Fue más importante haber conocido una persona extraordinaria y la familia tan bonita que armé. Por decir un caso, porque yo no tengo ni una cosa ni la otra. Pero, por decir, cada uno de nosotros tiene el derecho a elegir qué le va a parecer más importante en su historia. Sin negar las cosas. Pero, distinguiendo también entre ser felices y estar contentos. Es perfectamente posible que yo, siendo una persona feliz, ahorita mismo estoy angustiada y estoy llorando de la angustia que han secuestrado a mi mamá, por decir alguna cosa. Por supuesto. Pero son dos cosas que no se me mezclan. Soy una persona feliz que ahorita mismo tiene este desafío y solamente piensa en eso. Pero, por ejemplo, me aseguro de que la mejor Silvia que yo pueda ser, lo sea. Silvia, ¿y cómo te ha ido, sobre todo ahora que venimos después de pandemia? Silvia, donde, hombre, desafortunadamente hubo muchas personas que perdieron su empleo, perdieron su trabajo. Algunos se están recuperando ahora mismo. Incluso es un problema global. No es solo de Colombia, sino de muchos países. ¿Cómo ves lo del tema de la felicidad? O sea, hay gente que le ha ido muy duro en estos tiempos. Le ha ido muy duro. Y al tiempo se corrobora una tesis que propone un estudio de una universidad norteamericana, es que no recuerdo el nombre, con un profesor insignia detrás, así como del nivel de Martin Seligman. O sea, un señor muy importante que ahora no creo que sea él, pero el punto es, se hizo un estudio donde tomaron, por ejemplo, héroes de guerra, soldados que sufren una mutilación en su cuerpo o un daño definitivo. En ese estudio, más o menos el 30 o 40% de las personas, en el curso de uno o dos años, llegaba a la conclusión de que haber sufrido eso, curiosamente, era lo mejor que les habría pasado, que les había podido pasar. Y uno dice, pero ¿cómo pueden llegar a una conclusión tan extraña? Dicen, claro, con ocasión de esta nueva condición física mía, ahora paso más tiempo con mi familia. Ahora supe cuáles son las personas que realmente quieren estar en mi vida. Por ejemplo, con la pandemia, perdí el trabajo con el que yo contaba, pero de no haber sido por eso no me había tocado afilar la garra y volverme emprendedora. Entonces, no quiero ni negar ni romantizar que fue difícil, imagínate que uno pierda su trabajo de un momento a otro, eso sin duda es difícil. Pero hay mucha gente que dice, de no ser por ese remesón tan bravo que me pegó la vida, yo no había descubierto de qué metal estoy hecha. Sí, yo creo que algo que sirvió para la pandemia fue para eso, como primero para valorar de que estás vivo, sobrevivimos, el tiempo en familia, el ver a tus hijos o ver a tus seres queridos, ver a tus amigos. Ya se volvió hasta bastante común de que uno hace una videollamada con amigos en distintos lados y todo el mundo se conecta, cosa que nadie hacía antes. Pero que no debería pasar tanto, entre otras cosas porque también está demostrado, esta conversación la pudimos grabar en una plataforma, pero yo creo que estamos de acuerdo que es que las hormonas del bienestar que se activan cuando uno ve a sus amigos, cuando comparte de frente, eso no se puede manufacturar a través de una plataforma. Entonces, aun cuando la tecnología nos dejó de herencia, esa clase de cosas no se cambia el café en 3D. O sea, hay que dejar un poquito al lado la virtualidad para volver a acercarnos, volver a ver a las personas, a todo. Claro, sobre todo porque hubo muchas personas, entre esas yo, que pasamos la pandemia, puerta de la pandemia, solas. Entonces, claro, a ustedes los que tienen familias y tal, entonces la pandemia les permitió acercarse y estrechar los vínculos. Pero a otros nos tocó fue curtir el pellejo y criar callo y volvernos la mejor compañía que pudiéramos tener. Porque estábamos, claro, con gente que nos quiere, pero a la distancia, inmensamente solos. Entonces, lo que quiero decir es, ya que tenemos la oportunidad, porque en la pandemia había que vernos todos asomados por la ventana, bregando a ver un poquito si se asomaba un vecino. Y ahora que tenemos la posibilidad, no la ejercemos. Nada. Otra vez, la felicidad es un derecho, no una obligación. Ejerza su derecho a ver gente en la vida real. Sí, eso es verdad. Eso es verdad de verse más. Silvia, hace poquito te vi que estabas en México. ¿Qué estabas haciendo en México? Este año he estrechado la relación con México y me ha gustado muchísimo. El último encuentro que tuve fue con Credit Suisse, que es un banco muy grande manejando fortunas personales. Y me invitaron como para el evento de sus clientes, los clientes más importantes, un evento de fidelización. Entonces hablamos de liderazgo personal. O sea, te tocó hablar de felicidad a millonarios. Y eso fue un desafío bien particular. Hablar de felicidad a gente que en apariencia no tiene nada que perder. Ok. Por ejemplo. Y entonces uno por dónde. Porque a la gente que como la mayoría de nosotros tiene que salir a camellar para levantarlo de comer, yo sé por dónde entrar, porque tenemos muchas cosas que perder. Entonces sí. Pero a gente que tiene todo resuelto, eso fue un desafío muy bonito. Porque las preguntas que tienen son otras. Entonces, listo. Estuve también con una institución de salud pública. Perdón, de salud privada, porque en México la salud es pública. Y ellos tienen un modelo económico que les permite hacerlo así en grande. ¿Cómo hacer para hablarle de felicidad a gente que tiene que ver personas enfermas en serie todo el día? Todos los días. Fueron desafíos bien bonitos. No, yo de este año sí que quedé contenta. ¿Y de los libros? Ay, de los libros menos. Hombre, porque es que tengo el desafío de que mi editorial no se pellizca y a veces se quedan... Pero tu libro fue de los más vendidos en Colombia. En cuatro semanas se volvió el más vendido. Felicidad a prueba de oficinas. Y el otro es el manifiesto de felicidad. Pero entonces es que me ponen rabiosa los de la editorial que me dejan acabar el inventario en las librerías. Pero se consigue por internet, lo mandan a la casa. Y lo cierto es que sigo recibiendo contados en miles testimonios de personas alrededor del mundo que me dicen, oiga, este libro me cambió la vida. Y para mí eso es muy especial. Porque es más, no solo escribo yo el libro, sino que a menudo yo escribo esa mano los libros. Entonces es muy bonito. Ok. Pero en la gente que recibe mensajes te dice, me cambió la vida. ¿Me cambió la vida? ¿Por qué? Porque lees en ti, en lo que escribo. Bueno, yo que conozco tu discurso, de que hay algo bueno con lo que tú empezaste ahorita y es que la felicidad empieza por uno mismo. Sí. Pues entonces lo que me dicen que cambia la vida es el cambio de perspectiva. Porque, por ejemplo, el jefe complicado, ahí sigue estando. Yo no le enseño a la gente cómo aniquilar al jefe, ¿no? Ni le enseño cómo cambiarse de trabajo si no hace falta empezar por ahí. Le enseño a cambiar la perspectiva de sí mismo o de sí misma en relación con ese mismo jefe. Y es que eso es lo que está en la nuez de mi revolución. Enseñarle a la gente cómo ser feliz exactamente en las circunstancias en las que se encuentra, sin engañarse diciéndose que todo es perfecto. No, señor. Sino administrándose a uno mismo y distinto. Y empezando además por una cosa. Esto suena contraintuitivo, pero ponle cuidado. Para ser feliz hay que empezar por ser feliz. Lo voy a decir otra vez. Entonces, para ser feliz hay que empezar por ser feliz. Y me queda un minutico para desarrollar esta idea. Pero es que pensemos en esto. Nunca ha pasado que uno esté llorando y por fuerza de llorar, 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 por fin empieza a sonreír. Eso nunca ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado siempre? Que uno está llorando, tiene una pena de amor. Llora, llora, llora. Y siempre llega un punto en el que dice, caramba, no más. Yo no voy a seguir perdiendo mi vida en esto. Voy a vestirme lo más chévere que pueda. Me baño bien y voy para la calle y voy a seguir. ¿Te das cuenta? Para ser feliz tuve que empezar por ser feliz. Correcto. Eso es. No hay tal cosa como felicidad accidental. Siempre es una muestra de liderazgo de uno mismo. Y ese es un problema. Tú al comienzo de esta charla lo mencionabas cuando decías. Es que en las redes sociales hay mucho de que no te gusta tu trabajo. Déjalo, déjalo tirado. O las relaciones también. No te gusta algo, chao, záfalo. Y es algo muy frecuente de las nuevas generaciones, ¿no? Por algo, hace poquito yo leía que esta es una generación triste con fotos felices. Qué bueno eso. Gracias a las redes sociales. Y a la gente le recomiendas eso. Si no te gusta, vete. Si no te gusta, hazlo. Si no te gusta, ¿y dónde queda el reto? Claro. Hay que entender que muchas cosas son valiosas por todo el trabajo que tiene detrás. O sea, por ejemplo, la gente que está casada. Muy a menudo la historia que cuentan es la misma. Dicen, mire, en un punto estábamos que nos arrancábamos la cabeza mutuamente. Pero eso nos hizo sentarnos a conversar. Oiga, si yo quisiera ser la mejor compañía que usted pudiera tener, ¿yo qué podría ser? Y la gente cuenta, ¿no? O sea, gracias a que nos sentamos a tener conversaciones difíciles, por eso yo ahora a mí negrita, a mí gordito, a mí bueno, como sea que le digan a la pareja, yo no la suelto por todo lo que hemos vivido detrás. Entonces, esa sensación de que los trabajos o las personas son desechables, de que se agotan al primer uso, es una sensación que parece que diera libertad, pero en realidad juega en contra de nosotros, porque no echamos raíces en ningún lado. Y eso es muy triste. O sea, la desolación que se siente más adelante está garantizada. Sí, porque al final también, para ser feliz, eso es un proceso, hay pasos. No hay, eso era lo que quería decir con lo que decía hace un minuto. No hay tal cosa como felicidad accidental. O sea, accidentalmente uno se pone contento. Porque accidentalmente me gané el baloto. Exactamente. Accidentalmente conocí a una persona fantástica en la fila del supermercado. Pero la felicidad pura y dura, esa que trasciende en el tiempo, es el fruto de una serie de decisiones. Comer de una manera, administrar el tiempo de otra manera, decir mis verdades en vez de hacerme loco. Ah, bueno. Una serie de decisiones duras, además. Sí. Sí, vea. Hay mucha gente que de segura nos está escuchando ahora y dice, no estoy de acuerdo. Yo no soy feliz. Y tampoco me interesa serlo. Ajá. Bueno, a veces uno cree eso. Sí. Y a veces uno lo cree así porque no cree que sea posible ser feliz. Mi hermano trabajaba en la Corte Suprema de Justicia. Ok. Y un compañero le preguntó, oiga, ¿y su hermana qué es lo que hace? Mi hermano dijo, mi hermana, habla de toda esa vaina de la felicidad, hace libros de felicidad, seminarios. Y el compañero, no por ser ofensivo, sino porque quería entender, dijo, pero o sea, ¿cómo así la vieja es cuenta chistes? Hace stand up conmigo. Porque en su cabeza no existía la posibilidad de que alguien sea feliz. Yo lo que quiero decir es, no es que todas las personas hagamos las cosas para estar muertos de risa. No, 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 no. Pero es verdad que cada cosa que uno habla, es más, vamos a ponerle veneno. ¿Qué tienen en común una persona que se matricula a la universidad el primer día, una persona que entra a un confesionario y una persona que entra a un prostíbulo? ¿Buscando felicidad o perdón? En mi opinión, tienen en común que todos creen que van a ser más felices cuando salgan de eso. Entonces, a lo que voy es... Especialmente el que sale en el prostíbulo. Todos, tres, el que se matricula con ilusión a una universidad, el que va a recibir consuelo de un sacerdote. Bueno, a lo que voy es, puede que uno no esté buscando estar muerto de risa, pero es verdad que, por ejemplo, esa maestría, la curso con la intención de sentirme mejor conmigo. Ok. O ese negocio lo abro. ¿Para qué? ¿Para ser feliz? No. Alguno dirá, ¿para tener más plata? Sí, cuando yo tengo más plata y tengo posibilidad de ofrecerle cosas bonitas a la gente que yo quiero, pues me siento más feliz. Eso es. Puede que indirecta o inconscientemente sea la búsqueda, pero no por eso es menos cierta. No por eso. No porque sea inconsciente es menos cierta. Es real. Todo el tiempo... ¿Acaso yo voy a tomar agua para sentirme mal? No, yo la tomo porque creo que es rica. Y prefiero tomar agua a otras cosas que tienen mejor sabor y que me gustaría más, pero digo agua porque me va a sentir mejor sintiéndome saludable, que tomé una cosa buena. Agua y no otra cosa que me hizo daño. O sea, eso es como la vida, la toma de decisiones. La toma de decisiones que es constante. Por ejemplo, a mí me quedaron 10 minutos libres. Yo puedo elegir, invertirlos en las redes sociales para compararme con la otra amiga que está más buena que yo y que jamás seré como ella y tiene más plata y una familia linda, o puedo invertirla para leer un artículo de mi profesión para actualizarme. O puedo invertir con el mismo teléfono, puedo llamar a chismosear y a criticar a la gente o puedo llamar al siguiente cliente para ver cuándo es que vamos a hacer un negocio. De nuevo, es un ejercicio de administración cotidiana. Hablemos aquí al... Estamos finalizando este año. Tú lo decías al inicio de nuestra charla, o sea, antes de estar acá sentados, de que había sido un gran año. Pero hay personas para las que el 2023 no ha sido bueno. ¿Nosotros qué podemos decirle en cuanto? Bien, ya va a empezar, ya esto se acabó, o sea, viene otro periodo, ¿cómo hago yo para entrar a este siguiente ciclo, para ver mejor las cosas, para tener más claridad? Hay dos verbos en español que se sienten cercanos, pero que son bien distintos. Una cosa es pensar y otra cosa es recordar. Entonces, nuestro cerebro nos hace una jugada que es algo sucia y es pensar que el futuro va a ser una proyección del pasado, o sea, que como fue el desayuno, será el almuerzo, que lo que me ha venido pasando será lo mismo que me pase. Eso puede tener algún grado de realidad, pero también es verdad que yo no escogí cómo empezó mi historia, pero puedo escoger cómo termina. Y esto lo digo para pensar lo siguiente, puede que 2023 haya sido un muy mal año, que me dejó la pareja, me remataron la casa a los del banco, se me cerró el emprendimiento. Bueno, es posible. Yo tengo dos posibilidades. Entregarme a que 2024 me pase por encima y acabar de sentirme derrotada, o pensar, bueno, pues 2023 fue la fase de entrenamiento, porque para el 2024 yo lo que vengo es fortalecida. Hay un truco aquí, y es pensar, listo, a mí me tocó aguantar toda esa cosa dolorosa. Perfecto. ¿Cuál es la sabiduría que yo voy a extraer de eso? Porque si me quedo solo con el resentimiento, lo que me va a pasar en 2024, es que en lugar de yo estar pensando nuevas ideas para tener una vida que me guste más, voy a estar recordando 2023. Entonces no hice nada. Por eso decía, hay verbos que son parecidos, pensar y recordar, pero para cambiar la vida de uno, recordar le sirve poco. Tocas pensar creativamente nuevas cosas. Abrir, sacudirte y decir, bueno, listo, ya esto va a cambiar. Y no, ya esto va a cambiar, no, sino ya esto lo voy a cambiar. Ah, lo voy a cambiar. Porque nadie va a venir a decirme, ay, Silviecita, mándenos su hoja de vida. Me toca a mí mirar a ver qué, a dónde, a qué otros clientes contacto. O qué mercado me invento, porque definitivamente no tengo un mercado. Entonces me lo invento. O sea, me toca a mí crear las cosas. Que quiero salir con más gente, me toca contactar los amigos. Que quiero comprarme un nuevo carro, pues me toca trabajar, me toca ahorrar este año y de pronto al final lo logro. Exacto, pero me toca tener un plan. Entre otras cosas, porque cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve y eso es muy peligroso. El peligro no es... Está buena esa expresión. Dígame, o sea, el peligro no es que yo esté en la terminal de buses de Bucaramanga y me subo un ratico el bus para Piedecuesta, el bus para Lebrija, el bus para Curití. Digamos, no llegaré muy lejos, pero al menos habré paseado algo. Ese no es el problema. El problema es que por la fuerza de no saber para dónde voy, finalmente me llegaron los 90 años y cuando me doy cuenta nunca me subí a ningún bus. Por la fuerza de estar analizando cuáles son mis posibilidades, planeación estratégica y no me boté para ningún lado. Toca jugársela por algo. No está garantizado que a uno le vaya a ir bien, pero si uno no se bota para ningún lado está garantizado que le va a ir mal. Entonces, por lo menos abote esa única posibilidad de que le salga bien. Gástese ese chance. Las cartas que le dieron, juégueselas. Pero además, juégueselas buscando ganar. No como esa gente que entra al casino con el bono de 10 dólares gratis que dan a la puerta bregando a no perder los 10 dolaritos. No, no, no. Usted cambie eso y pida 50 más. No, no vayan al casino nunca, pero es solamente una analogía. Hay gente en la vida que apuesta a no perder, a conservar lo poquito que tiene y hay gente que le apuesta a ganar. La vida realmente es corta. Haga lo posible uno por apostarle a ganar. Me quedo con esa frase que me gusta. Apueste a ganar. Sí. Juegue como quien quiera ganar. Apueste a ser feliz. Hágalo. Claro. Y decida cómo lo haría alguien que todavía está vivo. Porque es que si te das cuenta, a veces uno mismo decide como si fuera una persona. Por ejemplo, yo tengo 39 años y me doy cuenta de que a veces estoy decidiendo como si tuviera 139 o 93 años. No, 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 no. O sea, acuérdese usted cuánta fuerza tiene, cuáles son sus posibilidades y decida cómo lo haría alguien que todavía está dentro del campo de juego. O sea, que todavía tiene un chance de que le pasen el balón. Aunque usted no tenga el balón. Eso es cierto. Eso es. Y todo por una razón subyacente y es nadie lo va a hacer por uno. O sea, nadie me vaya a decir oiga Silviecita, yo llamo a decirle que usted es lo mejor, yo creo en usted. No, si no me lo digo yo, ¿quién sabe? Hay gente que tiene esa buena suerte, pero que le digan esas cosas bonitas. Otros que vivimos solos nos la tenemos que decir solos. No, yo en unos que sí tenemos una familia, yo tengo una familia, tengo mis dos, mi mujer, mis dos hijas, muy lindas, que no le contestan a uno el WhatsApp, pero somos felices. Así se ha escribiéndole. Sí, así son los adolescentes. Uno les escribe y aparecen a los dos días. Es una cosa que no he podido entender, pero sé que no soy el único además. Y esa es otra, por cierto, ese es otro de los ejes de la felicidad. O sea, el año entrante se puede sentir realmente como un año nuevo si uno aprovecha para restablecer esos lazos de comunicación con la gente. O sea, los esfuerzos que uno hace en la vida tienden a tener sentido cuando sirven a alguien más. Entonces, estrechemos esos lazos, por ejemplo. Silvia, muchas gracias por esta charla con transversal que sé que va a ser muy escuchada. Lo sé, lo sé de antemano. Lo puedo garantizar. Al contrario, gracias por la invitación a quienes nos han acompañado y si llegaron hasta acá, gracias por acompañarnos aquí en la sintonía y ojalá sea la primera de muchas, que yo la pasé muy bien. Claro que sí. Un gusto. Gracias. Una alternativa para escuchar. Gracias. 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 Gracias.